Hoy presentamos otra licitación más de 140 viviendas para familias, en este caso, del Valle de Inundación del Salado. Son familias que viven en lo que conocemos como la tablada, en el entorno del ex frigorífico municipal, en una zona fuera del anillo de defensa, y por lo tanto cuando hay crecidas extraordinarias del Salado, como la que tuvimos este año, son familias que tenemos que mantener en algún refugio, o que ellas se acercan a la ruta, pero en condiciones que no son adecuadas y no cuentan con los servicios básicos, no tienen las condiciones mínimas de vida. El terreno elegido es lo que se conoce como vieja estancia de los jesuitas, son terrenos municipales que en acuerdo con los jesuitas el municipio tomó y que la infraestructura va a estar a cargo del gobierno provincial y las viviendas con fondos nacionales. Así que es como nos gusta decir, la mejor manera de resolver los problemas porque es Nación aportando, en este caso, más de 120 millones de pesos, recordarán que estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro del Interior Rogelio Frigerio presentando este programa hace algunos meses. La provincia haciendo la infraestructura y la ciudad liderando el proyecto y poniendo también los terrenos y el plan urbano. Así que estamos muy contentos de poder anunciar esta licitación que vamos a abrir el 13 de octubre. Bueno, las viviendas, como decía el Intendente, parten de un prototipo básico de 51 metros cuadrados que cuenta con cocina comedor, baño lavadero y un dormitorio. Y tiene la posibilidad de crecer tanto en planta alta como en planta baja hasta llegar a una vivienda por agregación de módulos o habitaciones de 190 metros cuadrados. Esto lo que brinda es la posibilidad, la flexibilidad para que cada una de las familias, de acuerdo a sus necesidades y sus posibilidades, pueda ir creciendo, ampliando la vivienda por sus propios medios. Y por otro lado le agrega algo muy importante que es una diversidad propia, de la participación de las propias familias en el proceso de mejoramiento del hábitat.